¿Qué tal amigo de YouTube? Saludos amigo Lodeo Santos En esta ocasión voy a tratar de explicar lo que son los... Cómo hacer los videos largos O sea, de los videos antiguos que teníamos de formato horizontal En forma vertical Entonces, para agarrar lo que son videos cortos, videos short Y a lo que yo he investigado hasta ahorita Que por cierto parece que está bueno ese rollo Y lo quiero hacer al modo antiguo Así como lo hacía antes, explicando aquí donde están Este era mi estudio antes, se puede decir Y pues vamos a empezar Bueno, supongamos que este es un video largo No sé de... ¿Qué les parece? 20, 20 minutos Sí, de 20 minutos Entonces, este está en forma horizontal El celular, lo que es el celular así acostado pues Así como tengo ahorita este mismo Y ahora lo que vamos a hacer Hay una parte que se llama Está un cuadrito Y dice remix Remix Entonces, en el celular Lo dicen en el celular Vamos a agarrar lo que son 60 segundos Ya sea de aquí No sé, este pedacito Supongamos que son 60 segundos Entonces, dicen ustedes No, pero es que yo no quiero agarrar estos 60 segundos de aquí Yo quiero agarrarlo más acá Bueno, entonces lo único que hay que hacer es arrastrarla Una medida que viene ahí Es una barra Entonces ya lo ponemos más acá Les digo, este es 20 minutos El video Y vamos a agarrarlo más 60 segundos O menos Eso sí Lo que estoy investigando Es que por ejemplo Si aquí En este pedacito Que salió algo chusco O algo así como interesante O algo que está enfocando uno Pero si ustedes están hablando Este no se puede No se le puede quitar el audio Entonces también esto lo estuve viendo ahorita Y dije pues Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible Entonces ya que está puesto este mismo Ya nos pasa al otro lado Aquí le ponemos para una leyenda Una letra de ahí No sé lo que ustedes quieran ponerle Y luego ya nomás es Subirlo Y eso es todo O sea, es fácil y rápido Como les decía Ya cuando lo tiene así Ya lo pueden subir Del mismo celular A la computadora Y en la computadora Pues ya se puede editar un poquito más ¿Sí? Aquí nada más para subirlo Entonces en la computadora Lo que yo investigué Es que por ejemplo Si este video Que es video corto Video short Ya video recortado Como les digo Video de 1 a 20 minutos Agarramos 60 segundos O menos Entonces Si le quieren poner audio No se va a poder Si le quieren agregar algo Pues no se va a poder Entonces Es interesante O es recomendable Saber Que es lo que vamos a tomar De ese pedacito De este mismo Formato En forma horizontal Pues Y vamos a agarrar 60 segundos O menos Hay que ver Que es lo que estamos diciendo En ese pedacito O O Pues igual se puede A lo mejor Este Nomás tomar Cualquier cosita De ese mismo Para hacerlo Más corto Como les digo Puede ser 60 segundos O menos Entonces Es así como funciona Esto Y está fácil Está interesante Y pues hay que estar Practicando Por ejemplo Es una buena manera De agarrar De un formato Así en forma horizontal A una vertical Y pues también Cuenta como short Y es muy bueno Lo que si no No me quedó muy claro Es que por ejemplo Si yo tomo Si yo tengo que estar Viendo el video Este mismo video De 20 minutos Yo lo tengo que estar viendo Y yo lo tengo que tomar Como vista Porque no hay No se puede agarrar El remix Para hacerlo En forma Vertical A menos de que Lo tenga uno que ver Entonces aquí es interesante Hacernos esta pregunta De que si nos está Contando como vista Y no No es Nosotros no queremos Pues que tome como vista Porque eso nos afecta En otros creadores Porque sabemos Que youtube No permite Que uno mismo Vea sus videos Porque pues es como Estar haciendo trampa Entonces No se Como se pueda Checar este remix Sin estar viendo Lo que es el video Largo Entonces Ya que está Puesto este mismo Ya no mas es Publicarlo Y les digo Es un video corto Es un video que se ajusta A este formato Y es Interesante Porque si es Es muchas vistas Lo que podemos agregar Ya teniendo en cuenta Que tenemos muchos videos Antiguos Y de ahí mismo Podemos checar Que es lo que podemos Tomar Para hacer un video En esta forma Que es forma Horizontal Entonces Vamos a pasar De la teoría Como se dice De la práctica Del Pues si De lo que uno Está explicando aquí Más o menos Que dice Oye pero es que no te entendí Muy bien Porque pues nomás dice Que lo subes Y ya Ok Vamos a la computadora Para que ustedes chequen Como es que se hace Eso que les estoy diciendo Lo voy a hacer con Otro celular Grabando a este mismo celular Y luego Ya lo vamos a pegar De hecho Este mismo video Este video Yo lo voy a compartir En este canal De Rodrigo De Rodrigo Santos Y les voy a explicar Como me ha ido Con otros canales Que por ejemplo Yo tenía Tres canales Uno Dos Bueno Tengo tres canales No tenía Entonces yo tenía Uno de calidad De máxima calidad Este Este Bueno Este más o menos Y este pues También más o menos Calidad baja Entonces resulta Que este Calidad baja Yo estuve Estuviendo muchos videos Cortos Subía más en estos dos Que en este mismo Entonces Yo lo hacía Por desconocimiento Y para que no me fuera A afectar En este canal Resulta que este canal De tener trece Trece seguidores Ahorita En la actualidad Tiene mil Mil quinientos Setenta y tres Setenta y seis Más o menos Creo Más o menos Setenta y seis Creo Este tiene seiscientos Veintiuno Entonces se quedó Se quedó abajo Y eso queda Calidad media Y este mismo Pues este claro Este ya está monetizando Este está Es el que más me interesa Ahorita Claro Sin dejar de mencionar Los demás Entonces También con los videos cortos Eso quiere decir Que los videos cortos Si funcionan Y funcionan bien Entonces vamos a pasar A la teoría De la práctica Vamos a ver Que podemos explicar Ahí mismo Y espero Y entiendan Y se sientan Pues se sientan Cómodos Para poder subir Contenido Se puede subir Contenido De lo que sea Si Claro Sin afectar a terceros Y sin agarrar De otras aplicaciones Y contenido original Sobre todo Entonces Vámonos a la práctica Vamos a ver Que tal nos sale Este video Entonces Si ya vieron Hasta aquí Pues quédense a ver El final Así que Nos vamos pues Vámonos Bien Pues pasamos a la práctica La práctica De lo que les estaba comentando Hace ratito Miren Esto es lo que tenemos que hacer Por ejemplo Aquí Aquí voy a irme Lo que es mi Pues mi perfil Normal de YouTube En este caso Lo tengo aquí En esta carpeta Aquí nos vamos Esto es para hacer El video corto Aquí obviamente Que sale Todo lo que es YouTube Entonces nos vamos Aquí arriba Donde está La foto De uno mismo Aquí como les digo Tengo dos o tres canales Pero en este caso Nomás voy a mostrar este Miren Nos vamos aquí En donde dice canal Para ejemplo Por ejemplo Aquí me salen Los videos cortos Videos largos Y todo ese rollo Ahora Videos largos Ahí están los videos Videos shorts Bueno Lo que yo quiero hacer Es como convertir Un video largo En video shorts ¿Verdad? Entonces aquí Me aparecen estos dos Se alcanza a ver ahí Bueno El más largo que puse Fue el de Visitando el Santorio Guadalupe Voy a tomar como ejemplo ese Entonces les digo Si le picamos aquí En los tres puntitos Pues no me sale Otra opción Para agarrar Ese mismo video Sí Entonces aquí me obliga Al menos Al día de hoy Así lo entiendo Me obliga Aquí yo tengo que verlo En YouTube O sea Me refiero a que Normalmente uno los ve Supongamos acá De este lado Administrar Bueno Vamos a ver Si se pueden administrar Los dos de los tres puntitos Dice Editar Borrar Guardar No No sale la opción Que les digo Entonces A ver Vamos a ver En editar Ubicación Agregar Público No No sale O sea Sale toda la información Que puse Pero esto no lo vamos a tocar Ok Entonces aquí Como yo lo entiendo Me obliga a ver el video Entonces le picamos Para verlo Obviamente pues salen anuncios Para que quitarlo No me tiramos Solo Le voy a poner Pausa Para que no siga corriendo Y aquí Están los me gusta Los no me gusta Los likes Deslikes Compartir Remix Descargar El super gracias El botón ese Que ya tengo activado Para quien quiera Pues ayudarme ahí A generar ingresos Apoyarme sobre todo Y entonces aquí sale Sale lo que es Remix Le picamos a Remix Entonces dice aquí Editar y convertir en short Les comento Este video que estamos viendo ahorita Este video es Es largo Entonces lo que vamos a hacer Es convertir Le picamos en convertir aquí Aquí me salen 15 segundos Obviamente que es Más o menos como Un minuto lo que permite Entonces dicen Bueno voy a grabar eso No me gustó Mejor Le sumamos para acá Vamos a recortarle Esos son 12 segundos Vamos un poquito más Para adelante Entonces Nos vamos para adelante Son 19 segundos Lo voy a tomar Entonces lo que vamos a hacer Es nomás ponerle en siguiente Aquí me va a dar Varias opciones Fíjense que Procese tantito No puedo poner pausa En este celular Que estoy grabando Bueno Así lo dejamos Esperamos Ahí está Ya está Este video Ya es Shorts Ya es corto Si Entonces por ejemplo Aquí le podemos poner Algún texto Santuario Le ponemos santuario Santuario De Guadalupe Listo Le hacemos más chiquito Lo ponemos hacia abajo Y le ponemos el siguiente Es más o menos Entonces aquí me dice En privado Si lo voy a poner en privado Porque a lo mejor Lo quiero editar Lo que voy a hacer aquí Es ponerle un título Pues le podemos poner Un título santuario Vamos a poner santuario Nada más como ejemplo Santuario Santuario Listo Y dice privado No es creado para niños Ok Lo vamos aquí Subir a Shorts Este Pues obviamente Que se está Se está subiendo A video Shorts Si Ahí está Ahí se está observando Es de video largo Formato Horizontal Formato vertical Ya se está subiendo Vamos a Hacerlo Lo siguiente Vamos a verlo En la computadora Porque pues aquí Aquí obviamente A lo mejor ya lo puedo editar Yo casi siempre Los edito en la computadora Ya se puede ver Vamos a refrescar Ok Si Aquí está Editar Ok Bueno Si lo hacemos en el celular Pues ahí está Privado No es contenido para niños Aquí hay que Hay que ver Si está puesto En este canal Si está puesto Todo está bien Bueno No le voy a poner nada De Lo que es Para monetizar Nada de eso Es nomás un ejemplo Entonces le ponemos aquí En privado Le ponemos en público Y A ver Vamos a ver ¿Cómo es el noviembre? ¿Estarse como estrena o no? Pues va a aplicar ahora ¿Estarse como público? Publicar ahora Pues sí En público Bueno Aquí no A ver Guardar Y lo guardamos Entonces se va directo A la computadora Y es lo que va a hacer Entonces De hecho Si se ve Si ven ahí El icono está Está apagado Ya es un video short Este se está cargando No lo tengo activado Como este Este ya está activada La monetización Y este no Pero ese video Ya se puede ver Nos vamos hacia acá Nos refrescamos Vamos a darle Bueno A este lado Aquí Nos vamos enseguida Otra vez Igual Aquí Entonces vamos a videos short Ese video Aquí está Listo Ese ya está Ya está para Para verse Y es un video short Ya nada más le puse Lo que es el Santuario de Guadalupe El título Y pues ya está como Ya cuenta como short Entonces Así es como se hace Ahorita lo hice La prueba En otro canal que tengo Y lo hice en computador O sea lo subí al celular Y lo puse en computadora Porque no me da la opción En la computadora De hacerlo Entonces pues ya les digo Es así como se hace Como les digo No sé si Si cuente la La vista Eso es lo que No me quedó muy claro Si yo tengo que ver A fuerzas este video Lo tengo que ver Para que me salga La opción Para hacer lo que es El mismo Short El short El video corto Porque aquí no me da Más opciones O sea lo tengo que ver Como decimos El chaleco Y acá arriba Aquí arriba Pues tampoco no me dice nada No sale O sea al menos Al menos Hasta donde yo lo entiendo Es todo lo que Lo que se puede hacer ahorita No sé más delante Si permita O que O que den chance De ver el video Porque uno no quiere Estar viendo ni el video Ni los anuncios Porque es el video De uno mismo Entonces pues así Es como se hace Y pues ya les digo Lo expliqué En celular Yo como les digo Lo hice en computadora Y ahorita lo estoy Haciendo en celular Pero si alguien Lo quiere hacer en celular O en computadora Pues ya es opcional Pero de las dos formas Se puede Así que Pues aquí termina el video Saludos Si que estén muy bien Ya se la saben Compartir Dar like Y cualquier cosa Que tengan ahí Alguna pregunta Pues en los comentarios Muchas gracias Y nos vemos en otro video Saludos Si que estén Ustedes Muy bien